Música Buenos días Espero estén bien Que hayan pasado un lindo día Aquí vamos a estar haciendo un arreglito Que mi mami vino Mi mami vino de De visita Y quiere que le haga un arreglito Tengo este colador Y es que vamos a estar haciendo el arreglito Vamos a echarle Un poquito de fondo En la parte de abajo Más o menos Vamos a echarle esos tratos Pedacitos de calvón Vamos a echarle el arreglito Ok Ya tengo el sustrato Ahora empecemos Tengo que mirar donde voy a poner Poner una piedrita Tal vez algo así Y ya me quiere confiscar una casita La piedrita La casita Si escuchan ruido Tengo a mi padre ahí Que está tosiendo y hablando Y la madre que me parió acá atrás Ok Sigamos Vamos a poner la piedrita La casita Creo que así me gustan No sé Podemos ir cambiando luego Podemos ponerle esta calancoe ¿Qué? 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 Con esto un poquito y está pelébón que ya me trajo frente a la silla va a quemar de acá de acá vende la daya también vieja un cactus una lola paraguayense otra paraguayense ok 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 no se le cayó la flor esta es una pitch bright vamos a poner aquí al lado de la lola ok 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 quiero elevar como que un poquito la casita vamos a elevar la casita como un tiestito para elevarla déjame sacarle nada por favor bueno no hay Lola a la que está molestando ay mi mamá la que está molestando no Lola doña Ana no esta aquí ahí esta metida ve como yo no que Bash Es como yo, no quele No me gusta dañar cámara Si, no te puedo decir eso porque se me acaba el rollo Si A ver, quiero robar toda mi suco Si, te la voy a dar don Ay Dios, que bueno tener una hijacita buena Después llamo las desquitas Ok, ya está Ay, a mi me gusta esta que Voy a ponerla así como que paradita Viste, se la pido en mi video porque no me puede negar nada Ay, por favor Ay, me grité por tu culpa Mira lo que está haciendo Lola Lola, no, no Ay, está como que Me quiere dar problema, no quiere irse con mi madre No, no me la tire No quiere irse con mi madre No quiere irse con mi madre Espérate maíz Que esta no se quiere que quede maíz Ah, ya sé, vamos a ponerle unas piedritas Ok, todo esto lo que ellos quieran La casita en la casita Casita Esta hay que elevarla más con arena No sé, como que necesito algo bien alto para acá atrás A ver cómo puedo sacar estas ya ¿Cuál es esta que no es bonita? No, Aaron tinso Yo no voy a desbaratar mi arreglo ¿Qué hiciste? Así se me acuarte la palita ¿Qué hiciste? Vamos a ponerle esta lengua de vaca O lengua de suegra Vamos a usar este un poquito Aquí otra Yes Todo lo que yo le enseñaba a mi hija Creérselo Vamos a creérselo estamos improvisando como siempre digo estamos improvisando todo está sujeto a que yo lo cambie i ya te va gustando vieja Por esto le voy a cobrar como ¿Qué tal? Le cobro como unos mil pesos Por esto a mi madre Ok, pero sigamos ¿Por qué le pongo a toda la mata que tú quieras? Cobra lo que tú quieras ¿Viste? Puedo cobrar lo que yo quiera Ok, ya lo vamos a rellenar Quiero como que hacerle ¿De qué vamos a rellenar? ¿De papas? ¿De rellenar papas? ¿Con carne o qué? Con piedra Cobrándome piedra y toda la tierra que yo le traje ¿Debo reírme? Sí, mami Te voy a cobrar la tierra, te voy a cobrar la piedra Y el sacamoco, ¿dónde está? A ver, vamos a ir a buscar el sacamoco Sacamoquito Para sacarle Toda la arenita que se quede Esta debería no pegársela, pero Ahí la pones en la casa, lo más bien ¡Lola! No vas a salir en este video, está mami No, aquí estoy yo Está mami, oye No, aquí estoy yo No, aquí estoy yo No lo lamento No, aquí estoy yo No, aquí estoy yo No lo lamento Compartan, compartan este video. Mi mami haciéndome promo. Compartan. Sí. Denle like. Sí. Activen la campanita. Comenten, por favor. Suscríbase. Exacto. Ya sabes. La tengo bien entrenada. Sí. Vale. Porque, para que no me cubre la mata. Vamos a hacer un video en tu casa, mami, con tus plantas un día. Vamos. Viste, Lola, no estás permitida en este video, dijo la vieja. Está hablando sola, ya está mirando mis plantas. No, mami. No, mami. No te vas a llevar mi planta. No. 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 Libra. Voy a sacar un poquito. Y así queda. Uy, me falta algo muy importante. Si no, me mata, me mata mi madre. Una mariposita. Se lo voy a poner por aquí. Bueno, como no puede hablar en el video, hace seña mi padre. ¿Qué tal? ¿Qué te opinan? Como que le han hecho falta otra mariposita. No con una suficiente, doña Ana. Vamos a enseñar. Y ahora el regalo lo recoge la madre que me parió. Me quedó bello. Creo que está bonito. Sí, bello. Me confiscó la casita, me confiscó la mariposita, la piedra, hasta el envase. Mira, es un colador. Bueno, espero que le haya gustado. Si te gustó, sube el dedito para arriba. Tócale el dedito. Suscríbete. Activa la campanita que estará haciendo más contenido como este y cosas en cemento y otras manualidades. Please, compártelo. Y que pasen buen día. Bendecido día. Amén. Amén. Despídete, May. Bye. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.